Vamos con el Tecniconta con la renovación de Porfirio Fisac. Parece, parecía que iba a ser cuestión de horas, pero parece que finalmente va a ser uno de los clubebrones del verano. El técnico asegura que quedar sin Zaragoza es su primera opción, pero está esperando para escuchar otras ofertas. Hace ocho días que concluyó la liga para el Tecniconta Zaragoza y el club aragonés y Porfirio Fisac siguen sin confirmar su vinculación de cara a la próxima campaña. Ambos disponen de una cláusula de desenganche que de momento ninguno ha utilizado. Pues es la primera opción para que pueda seguir, pero como todo profesional me debo un poco a la carrera y a ver un poco lo que podemos trabajar, pero sin duda ninguna que Zaragoza puede ser una opción casi importante estar allí. El baloncesto nacional está pendiente del domino de entrenadores que tiene a Peñarroya como protagonista. El Burgos y los estudiantes tienen a Fisac en su agenda, pero el primer nombre de su lista es el de Peñarroya, actual entrenador del Manresa. Desde Burgos apuntan a que tienen cerrado el acuerdo con Peñarroya, con lo que las opciones de Fisac aumentarían en el Estudiantes y aparecería la opción de Manresa. Peñarroya y Fisac comparten representante. Mientras el técnico contra Zaragoza sigue esperando a que Fisac acepte la oferta presentada por el club o pague para abandonar Zaragoza. Y por lo que respecta a la plantilla, dos de los que mejor temporada han hecho, como son Seibutis y Okoyo, están en el punto de mira de equipos de ACB. El nigeriano que acaba contrato el 30 de junio está siendo seguido por el Unicaja y otros equipos europeos, mientras que Seibutis que firmó el 1-1 es objetivo del Tenerife. Además, el canterano Bit Krejci ha entrado en la primera lista de la República Checa de cara al Mundial de China. Porfirio Fisac se queda en el Tecniconta Zaragoza. Lo confirmábamos nosotros anoche. El club todavía no lo ha hecho oficial, pero el propio entrenador ya lo ha dicho en una entrevista en Valladolid. Bueno, a ver, Porfi, ¿te quedas en Zaragoza o no? Sí, la idea es quedarme allí. Debo a esa gente por lo que hemos hecho este año. Entonces, creo que es un año que debemos de continuar allí en Zaragoza. Porfirio Fisac continuará al frente del banquillo del técnico en Zaragoza. El miércoles las partes llegaron a un acuerdo para la continuidad del técnico segoviano. Después de una temporada histórica al frente del conjunto aragonés en la que se han cumplido con creces todos los objetivos marcados por la dirección deportiva. Cuartos en la Liga ACB, clasificados para Europa y, sobre todo, dando minutos a la cantera y con un juego vistoso que ha reenganchado la grada con su equipo. Ambas partes tenían una cláusula de desenganche que podían ejecutar al concluir la temporada. El club quería mantener al técnico que ha devuelto la ilusión a la marea roja. Y aunque Fisac ha estado en el mercado estudiando posibles ofertas, al final se ha firmado un nuevo contrato, poniendo así la primera piedra de cara a la próxima temporada. Continuidad y cantera serán sus señas de identidad. Aunque la noticia de última hora es que se ha confirmado lo que Aragón TVL se adelantaba el pasado miércoles, Porfirio Fisac seguirá siendo el entrenador del técnico en Zaragoza. El técnico tenía un año opcional de contrato, pero pasa a dirigir a firmar por dos años más. Se anunció su fichaje un 16 de junio de 2018. Fue presentado solo dos días después con el objetivo de competir cada partido, pero con la mente puesta en lograr la salvación cuanto antes. En la primera vuelta el equipo terminó décimo. Fuera de la Copa, pero con la salvación muy cerca, en el arranque de la segunda vuelta se firmaron tres victorias y tres derrotas que dejaban prácticamente salvado al equipo, pero con la sensación de quedarse en tierra de nadie. No vengáis tristes, joder, que ya habíamos comido mierda los últimos años, como para ahora andar preocupándonos si vamos a entrar o no entrar. Yo creo que hay que disfrutar y hay que sentir lo que estamos viviendo. La explosión llegó con los siete encuentros ganados en las últimas 11 jornadas que clasificaron al equipo para el playoff. Al sexto puesto de la liga, joder, se me llena la boca de decirlo. En cuartos llegó la proeza de eliminar al Basconia y en semifinales el Barça fue muy superior, pero la comunión de la grada con el equipo y su técnico ya era un hecho.